La memoria del que grita Recuérdate, no eliges donde nace lo que eres, eso está aquí, eso se siente ¿Quién eres tú pa' taparme la boca, la historia y la mente? Que no hablen por mí, que no hablen por mí, que no Que vengan a por mí, apunten mi nombre, soy la primera de su lista La cara roja, el nudo en esta voz, pañuelo y nada Que el odio atrae al odio, solo el amor cura la herida Búscame a mí, ahí tiene su silla Que vengan a por mí, que me condenen por hablar de libertad Si os ha quedado bonito este país para vivir Si aún queda corazón, no me muevo de aquí Que no, que vengan a por mí Que vengan a por mí Que vengan a por mí Les sobra agua y tienen sed Tienen sed de venganza y no saben ni por qué Ah, qué gran verdad Es el respeto, la virtud del más valiente Que ni tonta ni sin pan Ya, vale ya de dolor Más corazón Y asana ¿A dónde fueron los que hablaron de amar? ¿A dónde fueron los que lucharon por ti? ¿A dónde fue quien se volvió a levantar? Que no hablen por mí Que no hablen por mí Que no Que vengan a por mí Apunten mi nombre Soy la primera de su lista La cara roja El nudo en esta voz Pañuelo lina Que el odio trae al odio Solo el amor Cura la herida Búscame a mí Ahí tiene su silla Que vengan a por mí Que me condenen por hablar de libertad Si así queda bonito este país para vivir Si aún queda corazón No me muevo de aquí Que no Que vengan a por mí 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 Que vengan a por mí, que vengan a por mí, que vengan a por mí